de esta competición. Quizás peque un poco de clásico con este cliché, pero ahora todos los equipos parten en las mismas condiciones de igualdad. Por el momento, la importancia y la reputación de los equipos, incluso de su historia, carecen de relevancia. Todos tienen la capacidad de soñar delante de este partido. ¿Quién puede escribir que no va a faltar la sorpresa? Yo no seré uno de ellos. El Beira Río, al sur de la ciudad brasileña de Porto Alegre, es un estadio con una capacidad tremenda. Los equipos están ansiosos por comenzar. Es normal que se pare en un momento a disfrutar del ambiente que solo se da en ocasiones como esta. La sensación de celebración y de tensión entre los hinchas va a ponerles los nervios a flor de piel. Algo completamente normal, dado lo que tienen muy por delante. ¡Comienza el encuentro! Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. William, William, es que combina el talento brasileño puro que lo tiene, por supuesto, con la capacidad para multiplicarse en el campo. Y te digo una cosa más. Creo que es uno de los jugadores que mejor ha crecido, que se ha hecho más futbolista en los últimos tiempos. Sí, sí, yo también me quedaría con él. Ya solo queda ver si le dejan brillar o no. El Arsenal trata de crear juego. ¡Busca el hueco por arriba! Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. Quiere jugarla rápido hacia adelante. El Zenith de San Petersburgo trata de crear juego. Ese balón no va a llegar a su destino. La caseta. Buen Zouti. Decide jugar por la izquierda. Abre el campo. Y la cuelga. ¡Se le va buscando el rebate! No ha sido el mejor rebate de cabeza. Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. Decide mandarla hacia adelante. El Zenith de San Petersburgo trata de buscar esa chispa. La repide. Abre el juego a las bandas. Dentro del área. Un nuevo envío. No se complica. Debe colgar el balón al área. Puede intentarlo. Está en breve para el disparo. Juega hacia la banda. ¡Qué un nuevo suerte! Despeja como puede. ¡Magnífico despeje del portero! Barrios busca una buena jugada. Ha bajado muy bien a defender. Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas. Primera, capacidad de sacrificio. Y además voluntad para ayudar al equipo a defender. Suelen pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas. ¡Qué paciencia! Sigue esperando su oportunidad para que aparezca la ocasión dentro del área. ¡Balón arriba! ¡Pioc! ¡La casera! Llega a tiempo y la despeja. Dentro de William. Intenta quitársela de encima. Buen Zouti. Buen Zouti. Busca una buena jugada. Aubameyang. Defiende a la desesperada. Buen Zouti. Balón en largo. Prefiere jugar en largo. Decide sacarlo en corto. Y cuelga la bola. Quiere subir. Ahí viene el tiro. ¡Se libraron por los celos! ¡Gracias! 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 Héctor Bellarín Juan Zouti La manda arriba Pase a la banda izquierda Mete el centro El Arsenal trata de crear juego La pelota encuentra bien a su destinatario Torreira Puede acabar en la red ¡Obamellar! El portero lo ha pasado mal Ha visto que la cosa podía empeorar Pero el simbato del árbitro indica el final de la primera parte El Arsenal ha tenido la oportunidad más clara de la primera mitad Pero ninguno de los dos equipos ha tenido fortuna al hallar la red del rival ¡Llegamos al descanso! No podemos decir que ha sido un primer tiempo aburrido Pero yo me he divertido un montón Se ha jugado con mucha intensidad Muy abierto Con posibilidades en ambos campos La verdad es que ha sido espectacular Tengo que decir una cosa Y es que me extraña que ninguno haya llegado a marcar Pero nos queda toda la segunda parte Y según siguen Alguno cae seguro El marcador no se ha movido Esperemos que lo haga en la segunda mitad Se da paso a los siguientes 45 minutos El candado sigue echado Y ningún equipo ha conseguido romperlo hasta ahora Decide jugar por la banda izquierda Balón para arriba Menudo disparo Menudo disparo Han atajado el peligro Balón arriba La centra Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas Torreira Y ahí está el destinatario de ese pase Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganas en la espalda? Tal vez Pero la ejecución tiene que ser perfecta Perfecta Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si le sale bien, sí Pero no existen las estrategias infalibles Y esta tiene sus riesgos y bastantes además Quiere jugarla rápido hacia adelante Ciuba ¡Qué buen control! Y ahí tenemos el primer tanto del partido Tenía muy claro lo que quería hacer, me parece a mí Ese primer control tan perfecto no es casualidad Lo ha hecho con toda la intención Y por eso el remate se ha quedado tan aparentemente fácil El partido se va a reanudar tras el cambio Marcan el primer gol del partido No se perciben los nervios del primer día, ¿eh? Juegan al mismo ritmo que siempre Mustafi Mustafi Optan por retrasar esa pelota Malcom El ceniz de San Petersburgo ¡Buen golpeado! ¡Buen golpeado! La defensa puede respirar tranquila El ejemplo perfecto de cómo convertir una buena defensa en un ataque claro La presión en la primera línea del rival puede crear ocasiones como esta Parece que tenemos un nuevo cambio Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad Y este cambio se la puede dar ¿No? ¡No me hacía falta! Mira la pieza ¡No me hacía falta! Dice ¡Sé� querida! ¡No me hacía falta! ¡No me hacía falta! ¡Buen golpeado! ¡No me hacía falta! Mustafi. Malton. Busca una buena jugada. ¡Prueba el disparo! Buena intervención del guardameta. Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Busca una buena jugada. Mustafi. Decide mandarla hacia adelante. Barrios. Ya solo quedan 10 minutos. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Esperemos que nos acuerden de esa jugada más adelante. La caseta. ¡William! ¡Ahí busca hacer daño! Dentro de Héctor Bellerín. Se están quedando sin tiempo. Ya tienen que mover mejor la pelota. Mover mejor la pelota. Va a marcar. No puede fallar. Vaya, espero que esto les espabile un poquito. Porque más vale que se aplique en el cuento. Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Torreira. David Luiz. Balón en largo ¡Niuda! Consigue sacar ese balón Suena el pitido final Y aquí se acaba su andadura en esta competición El Arsenal hace las maletas en la primera ronda Vaya forma de mandar al traste un guión en el que se las prometían más felices Los jugadores no terminan de creárselo Pero me temo que no tienen alternativa Pues se acabó ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Su trayectoria del torneo hasta el momento hacía presagiar grandes cosas Sin embargo, la copa puede ser clara en ocasiones Y tendrán que volver a intentarlo en otra ocasión Y termina la retransmisión Lo hemos pasado fenomenal Yo quisiera repetirlo Y tú también, ¿verdad, Julio? No, en serio, gracias a ti Es un placer estar aquí